Hola que tal, bueno en esta ocasión un vídeo extra me voy a maquillar para la fiesta de Halloween del gimnasio entonces ya que me voy a maquillar pues os lo enseño este maquillaje no es invención mía, lo he visto en un tutorial de una gran maestra de Niki Tutorials y es este demonio, no se si lo podéis apreciar ahí y bueno ella la verdad que es una gran artista y experta posiblemente no me salga ni parecido pero bueno creo que lo que salga bien es así que si os parece quedaros que comenzamos Yo esta mañana me he maquillado para ir a trabajar con un maquillaje muy suave entonces lo único que voy a hacer es quitarme el maquillaje de las cejas porque hay que dejarlas muy pegaditas así que cojo pegamento escolar y voy a pegarme las cejas voy a coger este precioso pigmento de Essence que tengo hace un montón de tiempo voy a empezar el primer voy a trabajar con estos tonos rojizos cojo una brochita con mucha precisión y con un tono azulón voy a empezar con estos tonos rojizos y y y y y y y y voy a abrir el pack este porque vamos a utilizar la pintura roja bueno pues Susana me va a ayudar a perfilarlo y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Bueno, pues así ha quedado esto. No sé qué os parece. La verdad que está súper chulo. En fin, a ver qué tal nos lo pasamos en el gimnasio y espero que os haya gustado. Un besito muy fuerte.